Hola Santiago, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás? ¿Con frío? Con frío, buenas tardes, a vos y a todos tus oyentes. ¿Con mucho frío, sí? La verdad que sí, el día más frío del año, decía acá los compañeros de la tele hace un ratito. Y debe ser, sobre todo los que venimos de la calle, damos fe. Sí, sí, sí. Y por eso sigo usando el barbijo, aparte de... Hay que cuidarse, sí. No, pero aparte te protege las cuerdas vocales, las vías superiores. Los médicos dicen que durante la pandemia bajaron todas las anginas, las gripes comunes, un montón de contagios de las vías superiores respiratorias, y yo me doy cuenta que ahora cuando hace frío viene bárbaro, se me empañan los lentes nomás. Es que es así, y efectivamente hoy hay más casos de afecciones respiratorias que han vuelto por el desacostumbramiento al uso del barbijo que patología COVID. Y ahí está el problema hoy de la exigencia de los hospitales, las consultas por las afecciones respiratorias. Así que, usar barbijo. No, 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 no tenía la estadística, los números. Lo charlamos el otro día con el doctor Pablo Cacela, director de la clínica Raúl Matera, y también integrante del Foro Popular de Salud, que en lo que es salud y peronismo, estuvimos charlando el otro día de Matera, y tenemos pendiente una charla sobre Carrillo. Ah, muy bien. Sí, sí. También un poquito de pensamiento nacional estamos viendo con él. Y hay que tomar conciencia que hasta el Ministerio de Salud, después del año 46, del primer gobierno peronista, había un ministerio que cuidaba la salud de los animales, de las vacas. y había campañas contra el, digamos, contra la tosa, y no había contra la tuberculosis, contra el paludismo, contra el Chagas. Este, o sea, que fue protagonista de un cambio de paradigma, digamos. Y no solamente las políticas sanitarias de esa Argentina impactaban en los límites geográficos de nuestra nación, sino que se llevaban a nuestros países hermanos, en la frontera, porque no tienen, las fronteras no están vivas, la gente cruza, los ríos, los pueblos, entonces se les brindaba, se incluían los planes de vacunación a los pueblos de Bolivia, de Paraguay. Mirá. Este, ¿por qué? El Chagas, el paludismo, todos esos temas que son endémicos, este, no reconocen los colores de la bandera. Tal cual, tal cual lo hemos visto con la pandemia ahora, que las fronteras no existen para la biología. ¿Podríamos poner a Carrillo en algún billete ahora que están hablando de, no? Podría ser, sí. Y a Favaloro, por supuesto. Y a Favaloro. Bueno, Santi, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mirá, el lunes pasado habíamos arrancado con el capítulo 2 del libro que hablo de todo referido a Rivadavia, y habíamos terminado con el primer endeudador, con el famoso empréstito de la Baring Brother, de la firma inglesa. El primer endeudador, literalmente, no estamos hablando de Mauricio Macri como en vez del primer trabajador, el primer endeudador. No, 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 literalmente el primer endeudador. No, digo, para que nadie se confunda. No, no se van a confundir porque van a encontrar una lamentable analogía que hay determinados denominadores comunes. Habíamos visto como del millón de libras esterlinas a la Argentina en oro vino menos del 1%, en títulos, en letras de cambio, alrededor del 6% del endeudamiento, que las letras de cambio eran ni más ni menos que órdenes de pago para financiar la importación de productos suntuarios. y ya vimos que el endeudamiento ficto fue por un millón de libras esterlinas, el real fue por la mitad, y el 90% de esos recursos se dejaron en un plazo fijo a la mitad de los intereses. O sea, pedimos prestado al 6% y pusimos un plazo fijo al 3%. Pero todo esto, yo había adelantado sobre el proceso de balcanización de los cuatro virreinatos y las dos capitanías generales, se hicieron 20 repúblicas. Perdón, ¿dos capitanías? ¿Una es Chile y la otra? Una estaba en Nueva Granada. No, perdón, en Centroamérica. Ah, en Centroamérica. Los virreinatos eran Perú y México, que fueron las primeras, el de Nueva Granada, que era la Gran Colombia, y el de Renato del Río La Plata. Bien. Había una en Centroamérica y la de Chile. Ese proceso que se llama balcanización, que es la división sponsoreada por Londres, por la política exterior británica, ya lo habían planificado sus estrategas políticos, de que a la América Española había que conquistarla, no con soldados, sino con mercaderes. Ya que lo sufrieron en carne propia con las invasiones inglesas, y después nos conquistaron con el capital financiero y económico. Tal es así que, en el mismo periodo que nosotros nos estamos endeudando con la banca Barin, también lo hizo Perú y Guatemala. Perú entró en default en 1825, Guatemala en 1828. Se endeudó Colombia con la casa Herin, Grahan & Pulse. Se endeudó Chile con la casa Hewlett, que nosotros después lo vamos a ver. Los tuvimos a ellos de acreedores con la estafa que hizo Rivadavia con las minas, con el Famatina. México con la firma Goldschmidt. Y Brasil con la firma Rothschild, que era competidor de la Barin. ¿Cómo habrá sido de Leonino el acuerdo con la firma Barin, que cuando se dieron a publicidad los términos, o se estaba negociando en Inglaterra, la firma Rothschild renunció a pujar por el endeudamiento con la Argentina porque pensaban que un convenio tan leonino, Argentina no lo iba a aceptar. De hecho, Brasil logra muchas mejores condiciones que nosotros en esa misma época, logrando que los bonos se les reconozcan al 85%, mientras que nosotros al 70%. La tasa de ellos era menor que la nuestra, el periodo de amortización también era menor. Y la garantía, y acá es donde ingresamos ya al capítulo a tratar nuevo, que Brasil le garantizaba el 25% de la renta de aduana. Argentina, la garantía era total porque era el 100% de las tierras públicas. ¿Cómo se instrumentó esta garantía? A través de la llamada ley de anfiteusis. Como estaban en garantía todas las tierras de la Argentina, no se podían enajenar, pero se inventó este sistema que viene del latín, la palabra anfiteusis, plantar mejor el terreno, que era como una suerte de un préstamo de uso por un lapso de tiempo, que después fue de 20 años, donde fue la piedra basal, fue la partida de nacimiento, digo yo, que consolidó el latifundio en la Argentina. Porque se repartieron, yo siempre hay una parte de los lunes que me encanta decir, que el que no está sentado, siéntese, y el que está manejando, pare un ratito en el semáforo o en la esquina, porque se repartieron, como consecuencia de esta política de arrendamiento de tierras de Rivadavia, la ley anfiteusis, que es de 1826, 8 millones y medio de hectáreas, 8 millones y medio de hectáreas en 538 propietarios, 8 millones y medio de hectáreas en 538 familias. La ley tiene nueve artículos, es muy cortita, muy simple, pero, acá me gusta, me gustaría, ya adelantándome a un capítulo que va a venir más adelante, pero bien vale la pena puntualizarlo ya ahora, y si el día de mañana hay que repetirlo, se lo reitera, no por repetición, no deja de ser cierto, pero como luchar contra la historia oficial, hay que reiterar varias veces las cosas, porque todo esto que se sostiene está respaldado con datos duros en el texto, comparando la colonización de entrega de tierras en Estados Unidos, de lo que se hizo en la Argentina. Vieron que muchas veces te dicen, no, porque ellos, porque ellos, porque Estados Unidos, porque mirá cómo se desarrollaron. De acá TN te vas. Y de acá me voy, y sí, sí, por supuesto. O no, si no está bien, no. No, pero, ¿sabés lo que pasa? Que tampoco tenemos que ser necios. Estados Unidos logró, fue la sociedad más progresista, tuvo un desarrollo ascendente, realmente social ascendente, pero no lograron las cosas de casualidad. Después vamos a ver cómo el rol, el Estado, tuvo un rol fundamental en Estados Unidos. lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, después de su guerra de independencia, y sobre todo después de su guerra civil, qué es lo que fue y lo que pasó ahí. ¿Cuál fue el rol del Estado? ¿Cuál fue también el rol, si se quiere, de la Corte Suprema? ¿Cuál fue el rol de la política segregacionista? No tanto, primero con los indígenas, y después con la población negra importada de África. Pero, acá lo fundamental es, distinto a lo que pasó en Estados Unidos, que la ley de Rivadavia, de Enfiteusis, primero, no limitaba la cantidad de tierras a entregarse, por cada titular. O sea, no había una fracción de terreno, cosa que en Estados Unidos sí, eran 160 acres, son, ochenta y pico de hectáreas, una cosa así, 160 acres, por familia. Acá no había límites por cada titular. Y el argumento, el argumento que daba la prensa, y decían los unitarios, los liberales en aquel entonces, decía que era, porque los cánones de esos terrenos eran bajos, y decían que era para fomentar la entrega de tierras a los inmigrantes. Y nada de eso se hizo, es mentira, es un argumento muy lindo, o sea, tiene una finalidad estética nada más, no ética. Porque las tierras se las acapararon, ocho millones y medio de hectáreas, 538 propietarios, o sea, que era, el canon era bajo, era para acaparar tierras en pocas familias, no era para repartirlas en los inmigrantes. Primer punto. Segundo, estaba permitido alquilarlas, o subarrendarlas, ya que la ley no lo prohibía, a diferencia que en Estados Unidos, al titular de la tierra, le estaba prohibido subarrendarla. Y tercero, y lo más importante, que en Estados Unidos tenía la obligación de trabajarlas. Y la ley de enfiteuso de Rivadavia no decía absolutamente nada, era muy liberal. Vos te anotabas en un cuaderno, en un libro, por eso la primera sociedad rural que se forma, es de una comisión de inversionistas. No era de productores agropecuarios, ni siquiera con aquellos con vocación de serlo, porque, repito, la ley, el enfiteuso y de Rivadavia, no obligaba a los tenedores de la tierra, a trabajarla. Es más, durante el gobierno de Martín Rodríguez, se saca un decreto, en la provincia de Buenos Aires, que dice que a los seis meses, los ocupantes naturales, de las tierras, tienen que regularizarlas. En seis meses. Bueno, evidentemente, era gente de trabajo, no sabían leer, no tenían contactos en el gobierno, no tenían ningún amigo, en el registro donde se anotaban, y entonces el tiempo fue pasando. Cuando llegó Rivadavia al gobierno, y no se cumplió aquel decreto, ¿qué hizo? A ver, adivinen la gente, ¿los dejó, la dejó pasar o los expulsó? Porque, ¿no es cierto? O sea, ya todos saben, porque yo te dejo la pelota frente al arco sin arquero, así que hacer el gol. Los expulsó, los expulsó. O sea, ustedes van a decir, no, pero como, sí, sí, a la gente que trabajaba la tierra, que estaba ahí desde la época del virreinato, que eran familias, que aparte tenían lotes chiquitos, porque, Susana Jiménez dice, ¿por qué no van al campo a poner gallinas? Un maestro del interior le dijo, no hay que poner ningún gallinero, las gallinas en el campo crecen arriba de los árboles, porque son aves. O sea, no tenían ni idea, el gallinero estaría acá en las zonas suburbanas. Yo, en Rafael Calzada, en Buenos Aires, tenía una tía que tenía un gallinero ahí atrás, estoy hablando hace 40 años. Bueno, expulsaron a los que realmente la trabajaban. En aquel entonces, ordenó la expulsión, entonces vemos cómo, por más que la prensa divulgara que era para los inmigrantes, eso no se hizo así. O sea que, la primera sociedad rural estaba formada por especuladores, que estaban esperando que pasara el tiempo y la tierra se valorizara, no de productores agropecuarios, porque si vos querés fomentar el trabajo agrícola, una tierra de productores, de medianos y pequeños, y medianos productores agropecuarios, ¿no es cierto? y fomentar la cultura del trabajo, hubiese repartido la tierra. Después, ¿qué te quejas que se quedan en el puerto? Si las oleadas sucesivas de inmigrantes que fueron llegando, ya estaba obturado el camino de irse al interior a recibir tierras, porque venían de Europa con la esperanza de tener un pedazo de tierra acá. Ahora, yo te digo, cuando fueron con la esperanza de tener tierras en Estados Unidos, ¿se las dieron o no? No podemos ser necios, sí, se las dieron, porque ellos fomentaron esa política, y tenían la obligación de trabajarlas, a los cinco años lo hacían propietario, pero la tenían que laburar, acá no. Entonces, copiamos lo malo, lo bueno no lo decimos, sobre todo si no copiamos lo que ellos dicen, porque ellos a la oligarquía que allá tenían en Estados Unidos, hicieron después de la guerra civil, hicieron la reforma agraria, o el sur de Estados Unidos que era. ¿Hay una oligarquía agraria hoy por hoy en Estados Unidos? ¿Existe eso? ¿Algo comparable a estos grandes terratenientes que tenemos acá? No, 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 Mirá, y si la hay, dicen que hay una estancia en Texas que es más grande que Luxemburgo, puede haber terratenientes, pero no tiene la fuerza política que tiene la oligarquía acá, o sea, allá hay otros sectores sociales, que son hegemónicos y que son dominantes en la sociedad, o sea, ellos al enfrentar después de la guerra civil, sobre todo el perfil de nación, y decididamente hacer su país industrial, y seguir toda esa evolución, el sector que lideraba, digamos, allá, si lo hubo, una clase terrateniente que era la sureña, después se convirtió en burguesía, acá no, acá la crítica, digamos, de los historiadores revisionistas, que en parte yo sigo mucho, porque yo me formé en esa escuela, de José María Rosa, de Jauretche, de Fermín Chávez, de Salvador Ferla, si vos te pones a analizar, en el fondo, la crítica que justamente le hacen a la oligarquía es esa, es haber no dado el paso de convertirse en burguesía, es decir, ellos se pararon el avance del país, recostado en los intereses de su clase, no dieron ese otro paso, porque si hubiesen acompañado la industrialización, hubiesen acompañado los primeros, el segundo plan quinquenal de Perón, si ellos también ganaban plata con eso, y sin embargo, obturaron, claro, entonces, cuando el país supera los 20 millones de habitantes, a esos habitantes, cuando el país les queda chico, esos habitantes sobran, bueno, los expulsaron, los expulsaron como impulsaron, siguiendo a los ingleses, como hicieron los ingleses con las limpiezas de las tierras altas, Highland Clarence se llama, que agarraron los escoceses, bueno, ya vimos la película unos siglos antes, cómo trataban ellos, que eran tan democráticos, ¿no es cierto?, cómo trataban a los irlandeses, que los mataron de hambre en la época de Rosa, más o menos, en 1840-45, hubo hambrunas en Irlanda, pavorosas, que murieron entre emigrados, y los que murieron se fueron un millón de irlandeses, y decían que el sajón es más laborioso que el irlandés, que el celta, que es vago, la misma prédica que después trajeron acá. De hecho, los irlandeses tienen una rivalidad, un desprecio muy grande por los ingleses, incluso en el contexto del conflicto, por la soberanía de las guerras de Malvinas, hay una canción irlandesa, donde dice, las Malvinas argentinas, dice, sí, sí, y hablan del almirante Brown y todo eso, bueno, esa ponémela de cortina, esa canción, este espectacular, la conozco, la conozco, aparte la música celta es hermosa. Sí. Bueno, honesta, la gente que no ve del otro lado, me están haciendo señas que queda poquito, yo te voy a dar un cierre más amplio, y seguiremos el lunes que viene. Dale. Listo. No, no, nos queda mucho más, porque voy a terminar con la ley de enfiteusis, y después queda, ya adelanté el negociado de las minas, del Famatina, con la casa Hewlett, que esa tiene también unas perlas, ya te adelanto, que el dueño de la casa Hewlett, Rivadavia lo nombró, embajador argentino, en Londres. Mirá qué tal. Bueno, la verdad que uno... Es para aceitar la negociación, ¿vio? Uno revisita la historia, y a veces pareciera que no dejó el propio presente, y ahí está, ¿no? Eso que se dice tanto que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlos, bien lo sabremos los argentinos, con esta cuestión que es la deuda externa, que hoy nos... es un agujero en el bolsillo del trabajador argentino, realmente. Sí, sí, porque aparte lo que pasó con Rivadavia, que la plata no vino, porque yo te digo, el 2% de acá... Totalmente actual. Bueno, totalmente actual, porque la plata no llegó, pero tampoco se hicieron las obras, o sea, Rivadavia se endeudó para hacer un puerto nuevo, para hacer obras hidráulicas, para hacer ciudades, y no hizo nada. Le podemos decir a Macri, le podemos decir Rivadavia, el primer endeudador. Bueno, así lo califico yo, así lo califican otros historiadores también, con distintos nombres, así tendría que haber pasado a la historia, pero dejando la calle, de todo lo simbólico, déjalo, pero para saber bien quiénes son. Inclusive, si lo quieren poner de vuelta a los liberales en el billete, pónganlo. Pero hay que saber que lo odiaba San Martín, que a la Madrid le dio plata para combatir a Facundo Quiroga y no para ir a la guerra con Brasil, que se metió plata en el bolsillo y ya tengo que redondear y nos vamos. Así llegó el final de esta columna, el mito del paraíso perdido con Santiago Dávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!